¿Tú preguntas ahí o...? Sí, pero me las tengo aquí. Es más para la hora. ¿Ahora? Sí. Vale, silencio, prevenidos, que vamos a empezar. Silencio, un poquito aquí, chicos. Buenos días. Estamos en la entrevista del Mundo con José Manuel Díaz Palomares. Le hemos invitado para que nos hable de un reto solidario que tiene en mente, del que ya se está preparando. Él es guardia civil, es ciclista de ultrafondo, es su campeón de España 12 y 24 horas, es récord mundial de los 1.000 kilómetros pista. Bueno, buenos días, que no te he dicho nada, José Manuel. Buenos días. Muchas gracias por venir. Nada, a vosotros por invitarme. Bueno, pues nos va a contar un reto solidario que tiene en mente nadie mejor que tú, para explicárnoslo. Bueno, pues yo empecé con cosas de ciclismo de ultrafondo de competición y poco a poco me he ido desvinculando de la competición y dirigiendo un poco al modo de aventura. Siempre he intentado vincularlo a temas solidarios, al ser cosas llamativas, por distancias, por tiempo, pues he intentado vincularlo a temas solidarios. Y ahora he dado, digamos, el 3.0 ya, me voy desde Madrid a Cabo Norte en bicicleta con la idea de vincularlo a la Fundación Juega Terapia y conseguir recaudar fondos para la construcción de una azotea en el Hospital Infantil de Málaga. Bien, tenemos a nuestros colaboradores, Elis Buet y Mari López. Adelante. Buenos días. Hablaste de que tenés otros retos que ya has hecho. ¿Cuáles fueron esos? Y también un poco más de detalles sobre este que se acerca, en qué mes se realizaría. Bueno, cosas que he hecho anteriormente, tengo doble Randonet 10.000, que son pruebas que hay que hacer doble B.000, hay que hacer una Paris-Bresse, otra prueba de 1.200, 1.500, o sea, tengo bastantes pruebas de ultrafondo hechas, digamos que he pasado de 1.000 kilómetros, para que os hagáis a la idea, así para el gran público, unas 12 veces ya. Entonces, bueno, pues eso es lo que tengo hecho, pero eso ya, el agua pasada, le decimos aquí, no mueve molino. Entonces, ahora lo que tengo en mente para este año es el reto este de cruzar de Madrid a Cabo Norte, en 24 días, y, bueno, intenta recaudar lo más de los fondos posibles para la jugaterapia. ¿Y cómo te preparas físicamente y mentalmente para este reto? Físicamente no hay mucha diferencia con lo de otros años. Al final es salir a montar en bicicleta, se me hace más cómodo que antes, porque ya me olvido de series, me olvido de trabajo de mucha intensidad. Lo que tienes que hacer es acostumbrar el cuerpo, a que tire de grasas, a ir tranquilo, para que pase el tiempo, y luego la cabeza, bueno, pues es mi principal herramienta. Yo no soy un deportista de élite, no tenía eso, pero sí que es verdad que soy muy constante y soy capaz de tirarme horas y horas, desconectar, y la cabeza, siempre tengo mi punto fuerte ahí en aguantar horas, ritmo, y saber pasar más los momentos. ¿Hace cuánto que empezaste a hacer estos retos solidarios? Pues desde que empecé en pruebas de ultrafondo, yo creo que para, esto la primera la hice en 2011, en 2013 hice la Madrid-Gijón Madrid, que fue la primera en 1200. Pero bueno, ya el año anterior empecé a hacer así cosas y a partir del 2013 es cuando ya empecé más a fondo. ¿Y por qué esta ruta? Porque hablaste de Madrid-Gijón y todo esto, pero ¿por qué esta ruta Madrid-Cabo Norte? ¿Por qué no Italia? Cabo Norte es un icono para el viajero, para el aventurero. O sea, es el punto más al norte de Europa. No es realmente el punto más al norte, porque hay otro cabo un poquito a la izquierda, pero no se puede llegar en coche, no se puede llegar. Entonces, ahí está la bola que simboliza casi lo que es el globo terrestre. Y entonces, bueno, es una aventura pues un poco al más allá. Hay mucha gente en autocaravana, moteros que van allí, ciclistas también. Entonces, bueno, dentro de, entre comillas, lo más cómodo que es viajar en Europa, que es más fácil, más asequible, pues a Cabo Norte. ¿Y en este caso irías solo o te acompañaría algún familiar o otros deportistas? Mi idea es hacerlo en 25 días. Me voy a dar un día de descanso, pero son 25 días. Los dos primeros días, que son los que cruzo España, voy a ir acompañado dos ciclistas de Mallorca, amigos que vienen de Ultrafondo, y posiblemente alguno de mi club, el Club Ciclista Vicálvaro, que también saldrán conmigo hasta Navarra. Luego hago nueve días en solitario hasta Hamburgo, y en Hamburgo se une mi pareja, Patricia, que hace los últimos 2.600 kilómetros conmigo hasta Cabo Norte. La idea del día de descanso la tenemos en Robaniemi, que es la ciudad donde, digamos, la casa de Papá Noel, porque mi intención es llevar las cartas de los niños que estén hospitalizados el mes anterior, las llevaré en un pendrive, para no tener que llevar más, porque todo lo llevo en autosuficiencia en mi mochila, pero un poco hacer simbólicamente la entrega de esta carta de los niños hospitalizados a Papá Noel en persona, para llevárselo. como tenía que descansar un día, pues qué mejor sitio que allí. Son varios días, perdón, Virginia, muchos días, son 25 días, si bien dijiste que vas a llevar pocas cosas, ¿cómo es ese proceso de conseguir alimentos, de cuánto tiempo de descanso te permitís cada día? La ruta es una media de unos 200 kilómetros diarios, lo que voy a hacer, 200 kilómetros diarios. Voy en autosuficiencia, yo en la mochila llevo, pues llevaré dos equipaciones, llevo ropa de invierno, porque cuando vas llegando al norte, hará frío, tengo que llevar un traje de agua y una chaqueta térmica, entonces, bueno, eso es lo que llevo encima. Algo de comida, de subsistencia, siempre hay que llevar por si acaso, por si acaso algún día no, sobre todo cuando entras en el círculo polar ártico que hay más distancia entre pueblos o no sé lo que me voy a encontrar ya tanto por allí, no le pongo el problema, porque al final, pues bueno, supermercados hay por todos los sitios en cada pueblo y la idea es eso, ir comiendo de súper, un poco de, también de súper, porque el presupuesto es limitado, vamos, me lo pago yo todo, o sea, todo lo que se está sacando en recaudación de fondos va íntegro a la Fundación Juega Terapia, yo, lo que es los gastos del viaje, los cubro yo enteros y claro, tampoco me da para tanto, o sea, que para comer en restaurante todos los días, no puedo. José Manuel, empiezas el 9 de julio, es una época, bueno, de vacaciones, pero eres guardia civil, supongo, tienes tú, tienes que compaginar esto con tu trabajo, utilizas, estás empleando tus vacaciones para ello, has pedido permisos, comentanos un poquito, ¿dónde estás trabajando también? ¿En qué unidad? Estoy trabajando en la Escuela de Ayuntamiento de Perros de la Guardia Civil, estoy destinado ahí y bueno, me han dado facilidades para acoger mis vacaciones, voy en vacaciones, yo tengo un hijo, la primera semana de, la sala semana previa, al viaje, voy a estar de vacaciones con él, poco para despedirme para estar con él y después son cuatro semanas de viaje, con lo cual gasto mil vacaciones de todo el año empleadas en este, en este desafío, en esta aventura. O sea, contaste que tu esposa te va a acompañar y qué opina tu hijo de este estilo de vida que llevas. Bueno, mi hijo tiene 13 años, si tiene admiración o no, se lo guarda para él, alguna vez le he oído decir algo así con los niños, pero bueno, no es demasiado expresivo, en esto, sí que le gusta, él es deportista, pero más cómodo, él va por el lado del fútbol y entonces, bueno, yo al final lo que sí que trato de inculcarle siempre es el tema solidario, es decir, hacemos esto por eso, él siempre le hago aportar de su propio dinero, hacer alguna aportación para los retos, entonces, digamos que voy sembrando, porque espero que el día de mañana le florezca todo lo que le estamos un poco intentando inculcar. De hecho, el reto solidario sale de un amiguito que tenía tu hijo, cuéntanos un poquito, porque sale... Sí, te entiendo, bueno, yo siempre he intentado vincular estas cosas a temas de solidarios, entonces ahora, cuando me planteo el viaje, yo el viaje me lo planteo como una aventura para mí mismo, pero claro, ya que hago una aventura de esta magnitud, lo que quiero es vincularlo a un tema solidario. El año anterior, un amigo de mi hijo tiene leucemia, a su abad va a pasar una leucemia, afortunadamente lo ha superado, está muy bien el chaval. Hablo con sus padres, es decir, ¿qué fundaciones os han ayudado de verdad? Y me hablan de Juega Terapia y también de la Fundación Pequeño Oseo. Yo me pongo en contacto con Juega Terapia, me dan todo tipo de facilidades, les gusta el proyecto, dije, pues venga, vamos con ello. Ellos me piden que si el dinero se puede vincular al proyecto que tienen en Málaga, digo, yo no tengo ningún problema, yo os ofrezco, digamos, la aventura y ahora vosotros lo sacáis en lo que vosotros queráis y así nace el proyecto. ¿Y tenían el proyecto de hacer la azotea a la condición? ¿Cómo es? Claro, van haciendo, ya tienen varias azoteas construidas, aparte de azoteas construyen salas de cine, en hospitales, o sea, han hecho muchos proyectos en España, van avanzando poco a poco van haciendo esto y ahora el que tienen en mente es transformar una azotea de ochocientos y pico metros cuadrados en el Hospital Materno Infantil de Málaga que la van a transformar, bueno, pues van a ser parque de juegos, salas de estudio para los chicos, salas para que reciban a sus padres, las visitas, entonces, humanizar hospitales que es un poco el lema que ellos tienen para que estos niños estén en este proceso. Lo último que me comentaron que posiblemente lo que nosotros consideramos sacar es invertirlo en ciclos que ellos llaman, son triciclos con los que llevan la quimio colgada y entonces me dijeron que a lo mejor ponerle el nombre del proyecto a esos triciclos y la verdad que son cosas que cuando vas pasando, porque en algún momento lo pasan mal, vas así, son cosas que yo lo hago, ayudo, pero tengo más ayuda de la que yo doy, o sea, eso me aporta a mí energía extra cuando voy pasando malos momentos en alguna ruta o en alguna competición. ¿Has pensado escribir un libro, tus memorias, algo con todos estos? Tanto tu parte... Empecé hace tiempo, tengo el proyecto y lo tengo medio abargado, no un libro, pero sí una página web dedicada a mi hijo en la que quiero vincular todas estas cosas. Recuerdo, voy recopilando cosas de redes sociales, de lo que he ido publicando y demás y sí que tengo ese proyecto de recopilarlo ahí. Tanto como un libro, bueno, ya me enseñaré, me ayudaréis a escribir un libro si acaso, pero bueno, recopilarlo en una página web sí que tengo interés. Claro, porque ¿qué otros retos has tenido anteriores a estos? Bueno, aparte... ¿Qué asociaciones has? Sí, la primera cosa que hice fue en una carrera de 24 horas, la primera carrera de 24 horas que iba, trabajé con Jess with Cancer, que hoy llevo una ciudadera puesta de ellos y conseguimos hacer las bolsas de la quimio en el hospital Son Espaces de Mallorca y allí, esas bolsas eran para cubrir las bolsas de quimio de los chavales que no viesen la bolsa de quimio ahí colgaba y tenían unas bolsitas de superhéroes. Entonces, he colaborado con ellos, colaboré con la Fundación Nemo, otra fundación para niños con discapacidad en Mallorca y estos... y estos... se hizo una bicicleta especial para estos niños y demás. Entonces, bueno, alguna cosa más he hecho, pero... no sé, no sé, así, así, algo de pronto, creo que es lo más importante. Cuando hice los récords del mundo de pista, lo vinculé a una asociación, también yo los conocía, era una pareja de Mallorca que estaban trabajando en Uganda y lo hicimos para Light Mugeto que, bueno, conseguimos recaudar tres mil y pico de euros para una escuela, una casa, una casa escuela que estaban haciendo en Uganda que están en unas condiciones mucho más dantescas que aquí. José Manuel, estas pedaladas solidarias ya no consiguen trofeos físicos, consiguen sonrisas de niños, consiguen las gracias de los padres, las gracias de todos estos sanitarios que están cuidando a los niños. ¿Cómo podemos aportar nosotros a este reto? ¿Dónde tenemos que ir? ¿Hay una web? Sí, todo lo que se... Toda la forma de... o sea, la recaudación se está haciendo a través de la página www.migranodarena.org Ahí se busca el reto de Madrid Bicicleta Madrid a Cabo Norte en bicicleta y ahí se pueden hacer las donaciones. Me gusta hacer especial hincapié porque hay muchas cosas aquí con esto, es que todo el dinero entra por ahí y todo el dinero va a la fundación. O sea, el viaje no se paga de ahí para nada y la forma de donar es esta o a través de la propia ONG de Fundación Juega Terapia en un número de cuenta que tienen ellos allí y poner el reto José Manuel. Con eso se pueden hacer las aportaciones y sí que para mí es importante que sepa que desde 5 euros cualquier aportación es buena, o sea, muchos pocos es un mucho. Muy bien, pues nos quedamos aquí. Muchísimas gracias José Manuel por venir a contarnos tu próximo reto y bueno, pues esto es muy necesario. Vamos a colaborar todos. Es tan sencillo como entrar en la web desde 5 euros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido la historia de José Manuel. Le traeremos aquí para que nos cuente más cosas. Elis, Elis, Mari, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Y a ustedes la semana que viene les tenemos aquí con otro entrevistado. Muchas gracias, buenos días. Gracias. 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 Gracias.